¡Hola a todos! Hoy vamos a contar cómo se juega a Kaleidos de Spartaco Albertarelli. Kaleidos es un divertido juego de agudeza visual recomendado a mayores de 10 años, de 2 a 12 jugadores y de una duración aproximada de 30 minutos. El objetivo del juego es ser el jugador o equipo que más objetos encuentra. Setup. Para comenzar a jugar, cada jugador coge las piezas de caballete portafichas y lo construye de esta manera. Divide las fichas ilustradas en 4 lotes iguales de 5 fichas diferentes y cada jugador coge uno. Coloca el mazo de cartas de letras al alcance de todos los jugadores. Por último, cada jugador o equipo recibe un lápiz y una hoja de papel. Ronda de juego. Antes de empezar, los jugadores, entre todos, eligen qué imagen utilizar y la colocan de manera visible en sus respectivos caballetes. Acto seguido, un jugador voltea la primera carta del mazo de letras y otro a la vez voltea el reloj de arena. En ese momento, los jugadores tienen que buscar la mayor cantidad de palabras que comiencen por esa letra dentro de la imagen y escribirlas en su hoja de papel en secreto. Cuando el tiempo llega a su fin, termina la ronda. Cada jugador se lleva un punto por cada palabra apuntada que haya apuntado al menos otro jugador. Cada jugador se lleva tres puntos por cada palabra que nadie más haya apuntado. Uno de los jugadores se encargará de apuntar los puntos en una hoja aparte. Palabras aceptadas. Por palabras aceptadas se entiende todo aquello que es claramente visible en la ilustración. Una misma palabra no puede usarse más de una vez, sin repeticiones de masculino y femenino, singular y plural. Si una misma palabra sirve para dos o más cosas, sí se podrá usar, por ejemplo, pluma de escribir y pluma de ave. Un jugador puede pedirle a otro que señale el objeto al que hace referencia en una respuesta. Toda palabra ambigua puede ser aceptada si la mayoría de jugadores acepta. Si hay empate en la votación, no se considera válida. Al final de la ronda, todos los jugadores cambian la ilustración a otra distinta, pero la misma para todos. La partida termina al final de la décima ronda, cuando se han jugado todas las ilustraciones. Gana el jugador que haya conseguido más puntos. Variante por equipos. Kaleidos se puede jugar por equipos de dos o de tres, sumando los puntos conseguidos por cada miembro del equipo al final de la ronda. Consejos. La duración de la partida se puede modificar cambiando el número de rondas a jugar. En las primeras partidas podéis dar una vuelta suplementaria al reloj de arena. Se pueden también retirar del mazo las letras más difíciles.